de la ciudad de Otero. Está aquí mi queridísima Daniela Romo y don César Ébora. Aquí están los dos, ¿Cómo estás? Los señores, ¿Qué? Montero, ¿Cómo se llama? Otero. Otero. Yo soy Amparo Ribelles de Otero, el señor es Arturo Otero. De Ribelles. De Ribelles. Así es la cosa entre nosotros dos. Claro. O sea, todo compartido. Todo compartido, somos muy compartidos nosotros. Sí. Oye, y este son esposos. Sí, somos marido y mujer. Tenemos tres hijos. Este, ya ha sido un matrimonio con sus. Con sus altas. Con sus bemoles. Con sus bemoles, ¿No? Como todos los matrimonios yo creo, ¿No? O no. Seguro. ¿Tú que has estado casado tantos años? Si has tenido altas y bajas en matrimonios. Sí, las relaciones de un matrimonio son difíciles. Sí. Lo bonito es sobrepasar esas crisis que son normales. Cuando tú llevas muchos años, es lógico. Que se ve en todo, no puede ser maravilloso siempre. Somos seres humanos. Y puede haber enfermedades, puede haber crisis, puede haber de todo, una una relación. Cambiamos, crecemos. Claro. Y desarrollamos. Claro. Sobre todo crecemos interiormente. Exacto. Lo más hermoso de todo esto. Y ustedes ya habían trabajado, ¿No? Sí, ¿Cuántos años de diferencia? De una, de la otra. Bueno, de si Dios me quita la vida esta, pues son como veinticuatro años. Sí, ¿Verdad? Ay, qué tal. Veintitrés, por ahí. Veintidós. Bueno, pues, más de veinte, pues. Más de veinte. Eso de que veinte años no son nada, eso es una mentira. Sí, sí, sí. Claro que veinte años son mucho. Bueno, si llevaba a su niña en Carreola y el día, la hora que fue la presentación de la novela, este, llega y es una mujer de este tamaño, ¿Me entiendes? Bueno, aparte. Altísima. No, gigantesca. Que este, le dices, ¿Cómo le dices? Mi bebé dinosaurio. Mi bebé dinosaurio, le digo, bueno, es que ya no. Pero niña. Enorme, enorme, enorme. Era una bebota, ¿No? Pero iba en Carreola. Entonces, ya cuando las ves grandes y todo, ya. ¿De qué hora pasó? Crecieron los enanos del circo. Sí, claro. El copete, Dani, ¿Por qué te lo decidiste poner? Ese copete güero. Mira, la verdad es que yo busqué una forma de, de, si ves de repente todos los personajes que he hecho, por lo menos desde el dos mil para acá, este, en todos he cambiado. Sí. Cambio en algo, ¿No? Hasta he usado pelucas para poder cambiar, pero. Sí. Todo por resistencia. Te dabas unos besazos con Gabriel Soto. Ándale, por ejemplo, muy empelucada, pero bien besucona. Este. Era Victoria, era tu. Victoria, Victoria. Entonces, este, siempre trato de buscarles un cambio, y en este en específico, como mis hijos son un poquito mayores. Sí, bastante. Este, pues me sentía yo como la niña precoz, ¿No? Dije, ¿A qué hora fue esto? Este, porque, pues sí, son Cristian de la Fuente, Diego Libera, que ya había sido mi hijo. Ah, sí, cuando fue sacerdote. Este, y Pancheri, y Horacio Pancheri, que él sí podría ser mi hijo, que es el más chiquillo, ¿No? Pero los otros sí, tenía yo que, que aseñorarme un poco. Sí. Y, y se me ocurrió inventar con Judit, este, que me, que me hizo favor de peinarme en toda la novela y con Julia Nápoles, que pues toda la vida, imagínate, treinta y ocho años hemos trabajado juntas. Este, y Judit Vázquez, que la conozco desde el manantial. Entonces, dije, tenemos que inventar algo que sea la nota, ¿No? Sí. Que se vea diferente a todos los demás personajes que yo he hecho, y que se vea diferente también dentro de esta historia, ¿No? Que se vea una señora, ¿No? Bien plantada y bien puesta, ¿No? Está bien, porque aparte le da un toque, ¿No? Sí, le da un toque, entonces pensé en hacerme el mechón para hacerla también diferente, porque, bueno, venía también de Chongo, de, del Hotel de los Secretos, ¿No? Sí. Ahora sí que yo Chongo de Chongo. Chongo Zamorano ya parezco. Sí. Oye, yo no puedo poner un chongo. Es lo que te iba a decir, que para los hombres tal vez lo del look es más fácil. Sí. Que las mujeres, ¿No? A mí me ponían canas. Pura cana, pura cana. Nada más. O barba o sin barba. Es también la barba ayuda mucho, ¿No? Sí, barba y sin barba y ya eso es lo único que se pueden hacer, no más. Oye, Dani, en una telemóvela anterior. Y engordar. Ah, engordar no es placar. Claro, engordar. Muy fácil engordar. El personaje que hacías era un homenaje en vida tuya, ¿No? Hacia la señora Marga López. Así es. Y en esta ocasión es para la señora Amparo. Para la señora Amparo Rivelles. Y vaya, y si se hubiera llamado Ofelia me hubiera puesto Gilmain. Y si se hubiera llamado María Teresa me hubiera puesto Rivas. Claro. Y si yo tuve la fortuna de conocer a todas esas mujeres, siempre lo digo, ellas son una razón por la cual yo estoy aquí. Fueron las que me inspiraron, yo quería ser como ellas. Todavía me falta mucho, nunca voy a ser como ellas, pero pues ahí estamos en el intento, ¿No? Yo siempre intento hacer, por eso, no vas a ser como ellas, pero de alguna manera es, ellas también nutren lo que lo que tú miraste con 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 cierta con cierto deseo de aprender eso, ¿No? De absorberlo, de mamar lo que sus las cosas, los gestos, lo que hacían, que a veces era extraordinario, te dejaban en un segundo a veces sin un parlamento, sin parlamento, sin nada, así, ¿No? Patidifusa decir, ¿Qué actriz es esa? Por Dios, quieres un día poder ser así, ¿No? Sabes que es lo más bonito a escuchar en Televisa y que lo digo yo, que tú me has visto, que estoy ahí, toda la gente que se expresa también del señor, que es un caballero, pero de ti no hay una sola persona que no hable bien, que nos diga qué agradable, qué disfrutable, y qué excelente es trabajar con Dani Rom. Sí. Es mejor trabajar con César, ¿Eh? No, 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 nunca, nunca he oído alguien que se queje, alguien que dice. Te voy a presentar unos. Es que nunca, yo nunca. Pero yo creo que no lo dicen porque, pues, ¿Saben qué? No, 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 de veras. No, bueno, yo lo agradezco muchísimo. No. Cuando son actores profesionales, pues, van a trabajar, ¿No? Exacto. Exacto. Sí. No debe haber lío. Y hay que entrar con buena energía al ser. Pero además. Eso tiene el de admirable, por ejemplo, la mejor energía, bueno, yo, yo siempre lo intento, ¿No? Hay veces, digo, todos tenemos nuestros malos y nuestros buenos días. Claro. O hay veces que tienes alguna preocupación, ¿No? Tienes algún asunto que puede ser de familia o personal, o vete tú a saber, que te cambian, ¿No? Pues, este, pero uno llega ahí y para mí ese es un recinto, es un recinto donde vas a tratar, es un templo donde vas a tratar a intentar crear unos momentos y y bueno, es bien importante que la que te ayude alguien, ¿No? Entonces, aquí. Sí. Dios mío. Mira, es que este hombre es un hombre maravilloso, aparte de lo profesional y de lo buen actor, él es un hombre generoso, es un hombre cariñoso, amo verlo llegar a todas partes, porque lo primero que se oye, ya ves que no tiene voz, este, ni se oye su voz por ninguna parte, entonces, por la risa y los pasillos, y llega y buenos días, hija, buenos, ya, me pone de buenas oír llegar a a Ébora, ¿Me entiendes? La pasé de veras fantásticamente bien, pero además porque lo admiro, lo amo, lo quiero. Igual. Es un hombre maravilloso. Maravilloso. Aunque nos llevamos mal en la novela, pero discutimos mucho, discutimos mucho, pero bueno, aparte, aparte, fuera de ahí, éramos. O sea, ¿Son un matrimonio que se lleva de la patada? Es que yo soy un poco, estoy, yo soy la que lo pongo mal. Eres pesadita. Sí. Es de esas cosas molestas. Molestas. Sí, un poco molestita, es que hay cosas que él ha hecho en el pasado que a mí me han, ¿Me entiendes? Decepcionado, entonces yo tengo ahí mi terreno, pero es mi familia, y para mí, para Amparo, la familia es lo más importante, ¿No? Claro. Claro. Y, bueno. Y eres la mamá gallina, además, dominando todo y queriendo. Sí, claro. Entonces, de repente llega otra mujer a mis terrenos, a querer como dominar y a querer como, no, 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 espérame tantito. Te da la cuchara. Pues es que imagínate, yo bendita entre los hombres. Claro. Bueno, casada con este señor, y teniendo tres hijotes, este, y de repente llega una mujercita, yo, yo sabía con quién lo quería casar, yo sabía cómo quiero que hagan las cosas, pero no, a desobedecerla una. ¿Qué tal no salieron estos niños? No, tremendos, tremendos. Son tremendones nuestros hijos, pero bueno. ¿Tú cómo le haces, César, para llegar siempre con tan buen ánimo? Mira, aunque el día esté malo, hay que tratar de levantar el día de alguna manera, hay que llegar con buen ánimo a ese templo que es nuestro trabajo. Trabajamos con emociones, con sentimientos, ¿te imaginas? Si uno viene con una carga negativa a todo esto, se convierte en un infierno, más del que uno trae, no, no se puede, no se puede. A veces uno incluso está de buen ánimo y tienes que llorar, o estás de un día malo y tienes que estar sufriente y alegre. Entonces, mira, yo creo que hay que mantener una bonita energía en este trabajo. No, y además un trabajo pesado, porque hay días en que salen de grabar muy tarde. Uy, muy agotador, no sé si es. Lo que yo sufrí mucho fue porque él tenía teatro, ¿no? Entonces, yo era la que empezaba a sudar y a ponerme, no, así. Yo con el corazón que se me salía que decía, pero es que no va a llegar a la obra. O sea, pero imagínate, a veces en Michoacán. Ahí venías desde Michoacán. Y habían escenas tempranísimo porque César tenía que regresar. Y yo, con todo aquí, ¿me entiendes? Decía, por favor, ya que se vaya, por favor, que hagan ya la escena, por favor, que quede, por favor, ya. O sea, yo era la que me ponía nerviosa. Vamos a ir a un corte como ya. Yo pensé que... Ahorita regresamos en Tierra Salvaje. ¿Qué ento, capeta? Daniela Roma, César Evo. Bueno, estamos de regreso para hablar con... En Tierra Salvaje, que se estrena hoy. Ya parece que... Hoy, 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 a las 7.30. A las 7.30, a las 7.30. Pero si ves que la historia va a estar intensa, ¿verdad? Va a estar buena. Original. Sí. Es, mira, es una buena historia. Son los mismos autores de, bueno, del Gran Hotel, de Velvet. Ah, qué padre. De Chicas del Cable. Entonces, y al principio estuvo Liliana Bud y después entraron otros escritores, pero siempre el afán de Chava Mejía, él siempre tiene un afán por sacarle lo mejor a lo que tiene en ese momento, ¿no? Entonces, pues sí hubieron muchos cambios, muchas cosas dentro de la misma historia, pero que fueron para bien y para el lucimiento de cada uno de los personajes. A mí lo que me gusta de esos escritores es que es como una telenovela siempre, aunque ahora ya no le quieran decir telenovela, pero suceden muchas cosas y rápido, ¿no? Sí. O sea, y van de una cosa a otra, 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 sin perder el hilo conductor. Exacto, y hay muchos personajes y pasan, suceden, hay muchos acontecimientos, ¿no? Y creo que está interesante, creo que el reparto es hermoso, este, porque bueno, está también primeros actores como Maricruz Najera, ¿me entiendes? Y gente valiosísima, los nuevos chavos, este, Emanuel, Nerea, todos esos son unos niños fantásticos, son unos muchachos fantásticos. Muchachos fantásticos, buenos actores y muy entregados y muy, muy profesionales y muy atentos. Oye, qué bonita es esta niña, Nerea. Es divina mi sobrina. Y aparte, qué linda, qué linda chava, o sea, forma de ser. Sí, es una niña divina, es buena, es una de, tuve muchas ganas, sí, ya es mi sobrina, ya sabes que yo, mis hijos son mis hijos para siempre, pero mi sobrina es para siempre, mi sobrina es para siempre. Y buena actriz. Muy buena actriz. Y una niña lindísima, todos ellos, este, tuve yo escenas muy, muy, muy bonitas con ellos y entonces es padre tenerlos con alguien como César, que con el que es tu compañero entrañable, ¿me entiendes? Porque nosotros nos divertíamos mucho. Y eso que hablábamos de que hay que hacer buen ambiente y todo es que es como en la literatura. Hay editores que dicen que la literatura es una facilidad innata y una dificultad adquirida. Entonces, cuando hay tantos pensamientos de por medio, ¿para qué vas a agarrar la dificultad que puedes adquirir enseguida? Mejor usa tu facilidad innata y juega porque se trata, se acuerdan de que actuar es jugar. Entonces, claro, hay veces son juegos rudos y a veces son juegos sentimentales un poco fuertes, pero el chiste es no perder nunca esa capacidad de jugar, de experimentar, de hacer, de crear y de disfrutarlo día con día y con quien te toque. Y eso yo creo, Daniela, fue fundamental en la relación de nuestros dos personajes. Fue muy bonito el juego que establecimos, las reglas que establecimos, la energía que salía de esas escenas. No quiero pasarme de vanidoso, pero creo que de cierta manera incluso el guión fue superado por lo que hacíamos, por lo que le aportábamos, porque no estaba escrito para en lo más mínimo. Entonces, le dimos una energía extra y fue natural, o sea, no fue fabricada, no fue impuesta, no fue forzada en lo más mínimo. Él y yo siempre hemos tenido esa empatía y eso se proyectó todo el tiempo en las escenas. Entonces, no es la escena fría que está escrita, sino todo lo que le poníamos a Estrada, incluso hasta los demás lo comentaban. Lo comentaban. Lo comentaban. Lo enriquecían. ¿Ustedes tienen una complicidad entre ustedes que...? Sí, pues a veces eran nada más las miradas y las cosas a reacciones de las cosas que ellos hacían, ¿no? Es que es confiar en el otro, en la actuación, me imagino, ¿no? Para dejarse llevar por una escena, ¿no? Y la energía que nos salía, espontáneamente, o sea, no había que forzarla, no había que inventarla, no había que fabricarla, ni mucho menos, ahí estaba. La química que hay entre ustedes. Oye, ¿y hubo escenas fuertes de cama y de amores y todo eso? No, de cama y eso no, yo nunca... En la novela sí hay mucha, mucha cama. Pero por eso el matrimonio se ha de haber llevado más. Ya no te digo cómo, ya no te digo más cómo le puse yo a mi casa, porque era la casa de los soteros y le puse de otra manera, ¿no? Porque ahí ya todo el mundo era una falta de respeto, porque es tan mojón. No entiendo, ¿qué es eso? Mujeres. ¿Qué es esto, Dios mío? Ustedes hijos eran terribles. Terribles, tremendos, y no, no se vale. Pero hasta la abuela, la primera... Pero es que con tres hombres es tan difícil. Sí, con tres, bueno, tú tienes dos y no me digas que no, no es. Yo tengo dos, es complicado. Bueno, tienes tres porque tienes al marido, pero me entiendes, sí, es difícil. Sí, la vida de hombres es complicada. Oye, y le enriquecen con esos escenarios naturales donde fueron, ¿verdad? Sí, mucho. Dicen que se lograron unas escenas buenísimas. ¿Estuvieron de mucho tanto de tiempo? Mira, estuvimos yendo, hicimos varios viajes, pero es realmente un lugar al que yo le agradezco a toda la gente que conocí y los lugares donde estuvimos, como Pátzcuaro, como Tacámbaro, Ucasanastacua, que era donde era nuestra casa, en Uruapan. Nos trataron de maravilla y realmente la pasamos muy bien. Y los paisajes a mí me compensaron en todo cualquier cansancio. Las cosas que yo veía y decía, no puede ser, los amaneceres, los atardeceres, qué bárbaro, unas cosas preciosas. Hay unos lugares hermosísimos, es realmente, Michoacán es un estado maravilloso. Y eso también a la novela les da una riqueza extra, ¿no? Y batallaron con el clima bastante también, mucha lluvia. Y sobre todo ya hacia el que fuimos grabando al final, pues ya eran las épocas de lluvia, ¿no? Ay, sí. Ya estaba lloviendo, ya no eran tierras salvajes, eran lodos salvajes. Sí. Estábamos hundidos hasta lo último. Pero lo bueno es que no tuvieron la presión del aire, ¿no? Lo que decía César, que es la primera vez que... Yo también es la primera vez. ...que hice una novela ya terminada de grabar, ¿no? Sí, a veces puede ser que la novela empiece a salir al aire a la mitad de la historia. Sí. Pero aquí no, aquí terminó la novela y ahora va a empezar a salir. Fíjate. Es la sorpresa a ver qué va a pasar. Sí, bueno y malo, porque como decía Dani, si quieres corregir algo, pues ya no puedes. Pues no quedó tiempo. Ya quedó como... No, bueno, también fue muy padre trabajar con Fernando Nesme, que yo nunca había trabajado. Ah, sí. Con Chucho Najera, que lo adoro, pues he trabajado varias veces con él, nuestro director de cámaras, con Lino, también con José Dosetti, con Edgar Ramírez, nuestros directores. Este... Pero Nesme fue también un hallazgo para mí, ¿no? Mira. Y este... Sí, porque había buena plática, buen rollo. De repente yo decía, ¿por qué querremos siempre intelectualizar todo? Hay que nomás pasarlo, dejarlo transminar por ahí y ya. O sea, eso es lo que... No, si no, es que hay veces que todo el mundo se pone allá a discutir, a filosofar, ¿verdad? Entonces, queríamos encontrarle la cuadratura al círculo y como para qué círculo de la cuadratura, ¿no? Esperemos. Yo espero que a la gente le guste mucho este trabajo. Y hoy arranca a 7.30. 7.30. Yo creo que por primera vez le dan a Chava a 7.30. Sí. Bueno, es que todo ha cambiado. A las 9.00. Todo ha cambiado. Todo está cambiando. Todo va cambiando. Pues entonces uno se acrimata. Pero fíjate que ese horario es muy padre. Y enamorándome de Ramón se los dejó calientito porque es como buena la novela. Sí, eso les dije yo. Y bueno, le mandé un mensajito a Lucero Suárez que... Muchísimas gracias por dejarlo a la alza, ¿no? A la alza. Muy a la alza. Un horario a la alza. Es que ahora pues ya es diferente, pero... Pues hoy lo veremos. Estamos contentos, muy contentos con el proyecto. Yo estoy emocionada. Y hoy en la noche vamos a estar juntos. Andale. Nosotros viendo el capítulo. Y esperemos que cada uno de ustedes en sus hogares nos haga el favor de acompañarnos. Pues ahí los estaremos viendo. En Tierra Salvaje, Dani Romo, César, Ébora. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias Marito. Mucha suerte. A todos ustedes. Un beso.